El fotógrafo aéreo. Bueno, pues él incluso ideó un globo que llamó el gigante, en el que montó a toda su familia y trató de incorporarle hasta una hélice para desplazarse, digamos, de alguna manera, en alguna medida fue un precursor del cepelín que aparecería años después. Y casi perece él y toda su familia, creo, en el intento. Realizó, fruto de ello, pues se produjeron burlas y caricaturas. Aquí vemos a Nadar elevando la fotografía a la categoría de arte. Eran muy simpáticos y vemos... En esta época, hemos dicho, no sé si lo he citado, pero tuvo hasta 50 ayudantes, el volumen de negocio de la fotografía en París estaba en el orden de los 6 millones de francos de la época. Y había en torno a 250 estudios de fotografía haciendo fotografía en la época, donde peleaban y rehabilitaban los unos con los otros. Es decir, 250 estudios de retratistas en la época eran muchos estudios. Incluso hizo fotografías en lo que se llaman las cartes visites. Eugène Didery, que es otro fotógrafo francés, ideó una fotografía con varias lentes y fue el precursor de las tarjetas de visita que se utilizan hoy en día. Con un disparo, en una misma placa, obtenían 6 imágenes y después, pues eran tarjetas de visita que permitían presentarte a la comunidad, a la sociedad de la época. Y no solo eso, sino que incluso en los estudios de Nadar o en otros, pues había álbumes a disposición del público donde se vendían o se facilitaban copias de personajes famosos de la época. Tú querías una fotografía de pastel y si estaba en el estudio. Ahí había en el álbum, la buscabas, esta me gusta, póngame tres copias y te la llevas para casa. Bueno, fijaos hasta qué punto en la vorágine fotográfica asedia o asola París, que en la parte inferior del globo vemos fotografía, fotografía, fotografía. Por todos lados aparece la mención a la fotografía. Nadar, retratado. Hay varias de estas, varias fotografías. Os sugiero también que podáis acudir a Flickr, otra de las páginas por excelencia, que además he visto aquí en la web de Tucamón, que creo que hay cinco billones, con B, cinco billones de fotografías, ¿es verdad? Cinco billones de fotografías alojadas en Flickr. Una barbaridad. ¿Para que no corresponda el espacio para el cuerpo? La verdad es que sí. Aquí hay algo raro. La cesta es excesivamente pequeña, pues no sabemos si hay un boquete en la pared donde él se asoma, pero es cierto, volvemos a ver siempre, retoque, manipulación, pues aquí vemos que el fotógrafo probablemente deliberadamente ha querido ver si somos capaces de descubrir eso. El maestro, como tiene un buen ojo, enseguida se da cuenta. Bueno, y esta es una de las primeras fotografías. Circula otra por internet que se le atribuye, pero según he podido ver, no la he insertado porque es una fotografía de Boston. Es la primera fotografía americana que es en un formato más circular, con un fondo blanco. Bueno, pues es la primera fotografía aérea de la historia probablemente. Esto además despertó el interés del ejército. Le nombraron comandante de una compañía de globos aerostáticos. Y bueno, pues entonces, en aquel entonces, Francia estaba en guerra con el ejército prusiano. Y pues parece ser que hicieron hasta fotografías de las tropas prusianas que pretendían invadir París o estaban en guerra con los franceses. Como es todo un personaje. El campo de Marte, otra fotografía donde este globo puede ser el gigante. Yo no me atrevo a asegurarlo. Hay alguna otra que circula también por internet. Además, estos eran espectáculos, es decir, fabulosos. La posibilidad de que el hombre volase o se desplazase por el aire, pues en estos años despertaba el interés y el revuelo en masa que acudía a estos eventos para presenciarlos en primera persona, como podemos ver. Otro momento en la historia de la pintura, en la historia del arte, y en el que Nadar es protagonista en primera persona. Como hemos dicho, tenía un estudio en el Boulevard de Escapuchins. Y qué curioso que allí se celebra la primera exposición impresionista de la historia, que pasó casi desapercibida. Y que además, como vemos aquí, el precio de la entrada era de 50 céntimos. Este es el cartel. Fijaos, ese es el estudio de Nadar. Un estudio acristalado. Esta fotografía yo no la he podido conseguir con mejor calidad. Sí que es cierto que la tengo en un libro, pero escanearla a veces es complicado. Abrir un libro es complicado. Ese es el estudio de Nadar, donde lo vemos con la fachada acristalada. Y en el centro, no se percibe muy bien, pero pone Nadar. Es un luminoso en letras rojas, que por la noche se podía apreciar. Y en la azotea, hay dos o tres personajes que probablemente fueran ayudantes del autor. Además, buscaban los estudios de fotografía, normalmente en los áticos, que eran muy luminosos, porque de esta manera aportaban mayor cantidad de luz a la escena. Y eso facilitaba las exposiciones en gran medida. Este es el catálogo de la exposición. Y no me he resistido a poner la foto, que el amigo José Vinho también conoce. Impresión Soleil Levin, que es de Claude Monet, en 1872. Que, despectivamente, un crítico de arte francés bautiza el movimiento como impresionismo a raíz de esta excepcional y extraordinaria pintura que da nombre, que bautiza todo el movimiento impresionista francés. Y además la pongo no solo por eso, por la relación, sino que, para más dulce, nuestro amigo Nadar hizo un retrato, al menos uno, de Claude Monet, en 1899, que es este, que vemos aquí. Y si nos fijamos otra vez en los ojos, pues es extraordinario. Vemos esa visión, esa mirada de un hombre ya sereno, maduro, que transmite, por lo menos a mí, calma, serenidad, tranquilidad, plenitud. Incluso, ¿no? Ensoñación. Ensoñación, plenitud. Y lo ves hasta, pues, este hombre tiene que ser un artista, un pintor, ¿verdad? Pues este era Claude Monet. Bueno, no solo son buenos sus retratos, sino que es que gracias a gente como él podemos saber quiénes eran y cómo eran algunos de los personajes más importantes, al menos en la historia del arte, de la lectura francesa de la época. El primer fotorreportaje de la historia. La fotografía desde el principio busca también ser publicada en los medios impresos. Y aquí, esta es la primera foto de entrevista, que curiosamente las fotos son hechas por su hijo, por Paul Nadar, y se publicó en Le Journal Illustrié el 5 de septiembre de 1886, doce instantáneas, en las que el fotógrafo en esta ocasión es su hijo, el entrevistador es Nadar, y el entrevistado es este hombre, Michel Ouyenchebrel, es un científico, autor, que casualidad también, en el centenario de su nacimiento, este hombre tenía 100 años, cuando se hace el reportaje, en 1854, los principios de la armonía y contraste de los colores. Es que al final todo tiene relación, pintura, ciencia... Bueno, como hemos dicho, Nadar hace las veces de entrevistador. El retrato de la portada es uno muy parecido al que hemos visto anteriormente. No lo he insertado en la diapositiva porque lo he conseguido a baja resolución, entonces he preferido descartarlo. Y estas son algunas imágenes donde vemos a Nadar entrevistando al científico. Aquí se plasmaba, o digamos, se ponía de manifiesto las posibilidades que ofrecía también la fotografía al periodismo, a la literatura, a las revistas, a las publicaciones. Y esto es novedoso porque hasta la época de la fotografía, en los medios impresos, muchas veces se utilizaba como boceto. Hay alguna visita de algún papa a la corte francesa y prácticamente después un grabadista o un dibujante utilizaba como modelo de la fotografía y pintaba o dibujaba el retrato o la imagen que iba a ser publicada después en el periódico o en la publicación de la que se tratase. Y esta es prácticamente la escena con pies a pie de foto, con textos que son del propio Nadar. Ahí como vemos. Bueno, una cita, me gusta incluir citas, dice No hay nada como en la fotografía artística. En fotografía, como en todas las cosas, hay gente que puede ver y otros que ni siquiera pueden mirar. Como ya ha pasado a mí con lo del globo hace un rato. Sara me ha dejado esta para el final, que seguramente será uno de los retratos más celebrados y más conocidos de 1864. Mark Twain, otro ilustre novelista americano, dijo Hay cinco clases de actrices, las buenas, las malas, las regulares, las grandes y Sarah Bernhardt. Esta mujer era un... Probablemente será como la Calas, me imagino. Con un carisma extraordinario. Le llamaban la divina también. Era muy polifacética y muy precoz. Desde los 16 o 18 años, más o menos, empezó a dedicarse al teatro. Y bueno, su repertorio de obras es extraordinario. Hay muchos retratos de ella y una biografía abundante. Dicen incluso que le gustaba hasta dormir en un ataúd, de vez en cuando, y hasta retratarse en el ataúd. De hecho, hay fotos de ella retratada en el ataúd. Tenía un tigre, creo que un cocodrilo también. Le gustaba los... Es decir, era un poco excéntrica. Un torbellino, en definitiva. Y este es el retrato. Este retrato es con 16, 18 años. Prácticamente un adolescente. Hay alguno anterior donde acude y... Está en duda si el retrato es original del propio Nadal o está hecho por uno de sus ayudantes. Aunque quizás aquí no se aprecia, el foco también nuevamente está en el rostro. La pose con la mano está estudiada y hay pinturas o cuadros en la historia de la pintura con poses muy similares. De hecho, hay comparativas y estudios entre este retrato y pinturas clásicas, hasta que se remontan hasta la época de los romanos. Podemos ver incluso algún mosaico con posturas muy similares. Todo está inventado y no tenemos más que fijarnos un poco quizás en los clásicos. Y además, si nos fijamos en los ropajes, solo le envuelve una tela y apenas una columna. Nuevamente no hay más elementos en la escena. El primer plano de esta especie de manta que la adorna, está ligeramente también desenfocado y muestra parcialmente la desnudez también. Una especie de tono sugerente, bucólico, sensual, que además contrasta con una cara inocente. Incluso podemos ver aquí los efectos de la iluminación. Vemos unas sombras en el rostro, en el lado izquierdo o en el derecho de la pantalla, y probablemente con una iluminación con un ligero ángulo empicado hacia abajo. La iluminación parece que viene, ¿verdad? De izquierda, derecha y de arriba a abajo. Una luz muy natural y estudiada. Que revela las dotes compositivas, escénicas y de iluminación del propio Nadar, por primera vez seguramente en la historia. Poca gente hasta aquel entonces había dominado hasta este grado de perfección la técnica del retrato y la iluminación. Y me he permitido insertar a continuación una imagen coloreada. Nadar, no voy a decir despreciada porque no lo sé, pero rechazaba el retoque, el coloreado de las imágenes. Había grandes artistas que se dedicaban con pinceles, incluso microscópicos, a pintar y a colorear las imágenes. Algún japonés, especialmente, siempre han sido maestros en ese arte, pues después, si recordáis, pues a lo mejor hace 30, incluso 40 años, en los estudios de fotografía, pues se practicaba eso todavía. Para mí era magia cuando yo era pequeño veía fotos en blanco y negro porque el color era algo casi, pues por lo menos en mi infancia, novedoso y de baja calidad en las primeras cámaras o en las primeras imágenes que un niño puede conocer. Cuando veía escenas de retratos coloreados, me maravillaba y me sorprendía de cómo era eso posible, pues ya se hacía hace más de 150 años y además no se ha superado probablemente la técnica. Lamento, rindo aquí un homenaje al filiquero que ha hecho esta coloreación o este coloreado. Le he mandado un email para decirle que iba a citar aquí la imagen y que iba a reproducir, pero no me ha contestado. Así que, pues espero que no se moleste, en cualquier caso, le rindo tributo por el esfuerzo y por el trabajo que ha hecho. Donde además podemos ver, pues la calidad del retrato. Si algo pone de manifiesto, y es lo que me gusta a mí del proceso este, es que era un retrato extraordinario. Quizás revela o destaca, pues algunas cosas que están ocultas en el otro. Y se pueden apreciar, la iluminación, pues yo creo que revela o pone de manifiesto, quizás más que la otra, si comparamos, ha corregido ciertas partes de la escena, podemos ver, pues hay clonación en ciertos elementos, es decir, la imagen ha sufrido un proceso, bueno, no solo la pongo por esto, para poder comparar antes y después, sino para además decir que el nadar seguramente se tiraría de los pelos y viese esto, porque estaba absolutamente en contra de esto. Él hacía fotos directas, naturales y sin recurrir a ningún tipo de manipulación, como irán saliendo a lo largo de las sesiones otras de fotógrafos más actuales o más próximos o cercanos en el tiempo y que iremos viendo. Y con esto, pues por hoy, espero que nadar os haya gustado y que hayáis aprendido algo de él. Muchas gracias.